Canadá es un país surcado por ríos y una infinidad de lagos, esto debido principalmente a procesos de glaciación que sufrió el territorio, dando lugar a más de 2 millones de lagos. Canadá alberga aproximadamente el 7% de los recursos hídricos del mundo, poseyendo así mucho menos del 1% de la población mundial. Además, aquí se ubica uno de los grandes lagos, es de esta manera como el país cuenta con vastas reservas hídricas. Es tal la cantidad de lagos en el país que estas superficies hídricas ocupan aproximadamente el 10% de la superficie total. Entre los lagos más destacables del estado se encuentran el Lago Superior, el Lurón o el Lago Ontario.